¿Qué es el álbum de Frankenstein? Y todos somos unos monstruos. Desgraciadamente hay algunas ocasiones en donde Monster TV tiene que viajar en metro. No tenemos nada de dinero. Después de muchos problemas y muchos retrasos mentales, venimos llegando. Llegamos un poquito tarde. Al segundo día el Vive en Latino. Nos citaron dos y media, entrada para prensa. Son las cuatro de la tarde. Esperamos tener suerte y que nos dejen entrar y que nos dejen convivir con todas las bandas que van a tocar en el recinto del Vive dentro de la historia del año. Venga, vamos a ver. Les recuerdo que se metan a violatino.com y a monstertv.com y a YouTube y a todos lados y mandan los mails. Oféndenos. Hola, transmitiendo desde el matadero de prensa. Ahorita nos vamos, bueno no nos vamos, se va Itzy a grabar The Butcherettes. Están increíbles. Chequen su MySpace, su página, todo. Son unas perras. Eventos masivos. La identidad se dispersa y el amor aflora. Está bailando el rumbo negatino en el помpero. La sagtle es la puta que ya ha ganado. ¡À! Está bailando el rumbo negatino en el� dumbo negatino y cuyano angesar. ¡La chicas! No tienes que creer Un, dos, un, dos Este fue el Vive Latino, segundo día Estamos exhaustos, disfrutamos mucho todo el pedo Y métanse a las páginas y búsquenos y contrátenos Y compren el puto piloto y adiós, ya me quiero ir a cambiar Igualita pero con vestido Besos fuckers y tacones Adiós Hola, estamos en el Vive Latino Priscila Pomeroy no pudo seguir hoy porque estaba cansadísima Vamos a ver a qué bandas grabamos hoy Las disqueras valen madre, todas Bueno, para mí desde que empecé valen una verga Todas las disqueras Nunca me peló una Pero no por eso me iba a decir Mira aquí sigo Exactamente Y respecto a televisión y eso que han hecho Digo, ahora vivimos en Guadalajara Pero la televisión también vale mal Este no está nuevo No, ya se ve Tiene 15 años tocando el bajo y tocándome abajo Nos vemos conmigo ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto fue Julieta Venegas y ya está acabando nuestro tiempo en prensa aquí y nos están corriendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parece que en el vive latino, así como el amor, también surge la violencia. No hay nadie, la magia de mis manos se acabó. A continuación nos dirigimos al escenario principal donde ejecutarán sus instrumentos la banda Escape. ¡Buenas noches, México! ¿Los tres preparados? ¡Que comience la estampida! ¡Voy! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!